Hola Socráticos, ¿escuchan eso? Eso, ese tic-tac, se llama Metrónomo. De eso vamos a hablar hoy día, del Metrónomo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de BlaBlaGuitarrístico. ¿Cómo no? BlaBlaGuitarrístico. Vamos a hablar del Metrónomo, su mejor amigo. El mejor amigo del músico se llama Metrónomo. Véanlo ahora en Sócrates Planet y suscríbete, suscríbete. El metrónomo. El metrónomo es un instrumento que nos sirve a nosotros los músicos para mantener nuestro pulso en el ritmo, pulso o tempo también se le llama. No quiero meterme en detalle de lo que es el pulso y el tempo, pero así a grandes rasgos les explico que es la constante rítmica que existe en una canción o en un tema, que puede variar un poco, sí, en algunos cortes rítmicos, pero básicamente el pulso es una constante rítmica, como su nombre lo dice, constante. Es un tic-tac, como el que le estaba mostrando yo, que se mide en BPM, que son bits per minute. ¡Oh my God! Se mide en bits per minute, que significa golpes por minuto, pulsaciones por minuto. Eso es el pulso, a grandes rasgos. ¿Listo? No hablo más del pulso. ¿Por qué es tan importante el metrónomo? ¿Por qué es tan importante para nosotros los músicos? Es muy importante porque, por lo menos yo he visto un montón de guitarristas, bateristas, etc., hablar del metrónomo como algo que le quita alma a la música, le quita el feeling a la música. Me han dicho cosas como, no, yo no toco un metrónomo porque le quita el factor humano que tiene mi ritmo, etc. Dejen saber, los bateristas, por lo menos que tienen que tocar con el metrónomo. Voy a tardar de hacer este video de forma positiva y no criticar a mis amigos músicos, porque ustedes saben, yo he tocado con un montón de músicos y es así como me he ganado un montón de enemigos. El metrónomo te va a ayudar en distintas situaciones musicales. Les voy a hablar sobre mi experiencia en el metrónomo. No quiere decir que ustedes tengan que usarlo de la misma forma. Ustedes pueden usar los metrónomos de la forma que ustedes quieran, pero úsenlos. Es importante que los usen. ¿Cómo me ha ayudado a mí el metrónomo? Yo uso el metrónomo, por ejemplo, cuando estoy practicando guitarra en mi casa, solo. Y cuando estoy practicando, incluso no cuando estoy practicando cualquier cosa, sino cuando estoy practicando partes que son muy complejas, que traen ritmos muy complicados, en los cuales es difícil diferenciar unas figuras de otras figuras rítmicas. No sé si me explico, pero hay algunas figuras rítmicas que son difíciles, sobre todo cuando estás sacando un solo en guitarra. Entonces, lo que uno hace es relentecer ese solo, y eso lo haces a través del metrónomo. Entonces le pones al metrónomo un valor súper bajo, y luego de eso vamos aumentando el valor de a poco, a medida de que te va saliendo bien la frase, y que entiendes rítmicamente cómo debería sonar a una velocidad normal. Yo, por lo menos, lo uso para eso. O lo uso para tener una idea de cuál es el pulso del tema, para saber qué tan rápido o qué tan lento tengo que tocar el tema. Una vez que yo me aprendo el tema, o me aprendo esa frase, yo saco el metrónomo, ya no toco más con metrónomo. En los ensayos, cuando ensayo con banda o... o... Bueno, con banda, cuando ensayo con las bandas, ensayamos sin metrónomo. Yo no le veo ningún sentido ensayar con metrónomo, porque los ensayos... Esta es mi experiencia, ojo, es mi experiencia. Bueno, generalmente uno ensaya para una presentación en vivo. Entonces, cuando uno ensaya, generalmente es para salir a tocar en vivo. Y cuando tocas en vivo, realmente no tiene ningún sentido usar un metrónomo tocando en vivo. Realmente es absurdo. El metrónomo en una banda tiene que ser la batería, el baterista. La situación es distinta cuando estamos... Bueno, yo les dije, lo uso para practicar partes difíciles. Uso un metrónomo. Para saber qué velocidad tienen algunos temas. Por ejemplo, a veces saco una partitura de algún tema antiguo, etc. Y dice ahí cuál es el pulso del tema. Entonces, para tener una idea, si es que no he escuchado el tema antes. Y lo uso en estudio. En estudio, ¿cómo lo uso? Cuando grabo baterías, porque también toco baterías. Cuando me toca grabar una batería, generalmente yo grabo el click, el pulso, junto con una guitarra. Para tener la parte melódica, digamos, del tema y no perderme. Entonces yo pongo eso en mis audífonos. Me pongo los audífonos. Y grabo la batería en base a eso. En base a lo que tengo grabado como demo, digamos, el click y la guitarra. Luego que ya tengo grabada la batería, dejo de lado el click. Porque siempre hay errores en un golpe, en otro, que son casi imperceptibles. Pero es bueno, por lo menos para mí, yo dejo de lado el click. Bueno, uso el click entonces en esas situaciones. Cuando temas complejos. Cuando grabo y cuando quiero saber cuál es el pulso de un tema, exactamente. No es necesario que siempre toquemos con metrónomo. Cuando yo les digo, toque con metrónomo, toque con metrónomo. Pero por ejemplo, si estás grabando un tema y no tienes la batería y vas a grabar solamente la guitarra. ¿Necesitáis el click? No podí estar grabando así porque el pulso interno va y viene, va y viene. Y cuando tú estás tocando solo, es más descontrolado aún. En cambio, cuando tocas con una banda, tocamos todos juntos, esto se cuadra un poco a los instrumentos que son más rítmicos. Que sería en este caso en una banda de tres músicos o de cuatro músicos, a la batería. Pero en el caso cuando tocamos solo, estamos ensayando en la pieza, no es lo mismo porque estás tocando solo. Entonces, tu pulso puede ir y venir, subir, bajar, etc. Sobre todo en las partes difíciles. Uno cree que está tocando a la velocidad que es el tema, pero resulta que tu mente sola hizo que esa parte, ah, le bajaste un poco el pulso para poder tocarla. Son algunos ejemplos. Pero les va a ayudar harto, sobre todo para mantener un buen sentido del ritmo. Y en las grabaciones, los bateristas tienen que tocar con el metrónomo. No deben tenerle miedo al metrónomo. Es al contrario. El metrónomo te va a ayudar justamente a eso, al sentido de tu ritmo. Te va a ayudar a cuadrarte de mejor forma. Que no anden los golpes como un cabrón chico bajando la escalera. Porque he escuchado a varios bateristas que tocan así. Así que no estoy diciendo nada extraño ni ninguna mentira. Pero como lo estoy, este video, orientando en una forma positiva, siempre positiva, positiva, positiva. No quiero burlarme de nadie, ni decir nada de nadie. Solamente decir de que usen el metrónomo. El metrónomo es tu amigo, no es tu enemigo. Cuando un tema es muy difícil, el metrónomo, tú bajas el pulso a 50 bpm. Y te vas a dar cuenta cómo eso te ayuda a incrementar tu velocidad. Y a tocar de mejor forma al final. Hacer más prolijo en tu ejecución. En la ejecución de tu instrumento. Independiente del instrumento que toques. El metrónomo te va a ayudar para cualquier instrumento. Eso es lo que tenía que decirle hoy día. No es un video muy largo. Háganle caso al metrónomo. Ya. Usen metrónomo. Y nada. ¿Qué más les puedo decir? Suscríbanse a mi canal. Por favor. Por favor. Cuando tengamos. Cuando seamos mil suscriptores. Voy a hacer un video en donde les voy a mostrar todas mis guitarras. Y les voy a contar una linda historia sobre todas mis guitarras. Ya he dicho esto en todos los videos. Ok amigos. Suscríbanse. Eso es todo por hoy. Nos vemos en otro capítulo de guitarra. No. Nos vemos en otro capítulo de BlaBlaGuitarrístico. Adiós. Adiós.